Yo siempre les digo a mis hijos, ten mucho cuidado a lo que te metes a la cabeza, porque eso es lo que vas a hacer todo el día. Las pantallas te dan acceso a todas las posibles versiones de ti, todas las visualizas, porque claro, yo ya me vi aquí, 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 en todas las situaciones, pero la verdad es que la única que tengo es la mía. Vivimos en un mundo tan, digamos, tan hiperconectado y tan voraz, que es muy duro para los jovencitos estar lidiando con este fenómeno de la red social, que te abraza y que te hace sentir mal, pero en un momento también te hace sentir bien, y no exactamente entiendes de dónde viene el estímulo. Te metes al Facebook, te metes al Instagram y te metes al Twitter, y haz de cuenta que fuera verdad todo lo que está diciendo ahí, cuando realmente es una nube, es una nube. Y eso creo que también es algo que tendríamos que enseñar. Te voy a decir, creo que tendríamos que repensar la educación, porque la escuela está enfocada a la academia, y entonces te enseña, pues lo académico, geografía, física, química, matemáticas, solo que nunca nos hemos detenido a revisar la currícula. ¿Por qué nada más geografía? Yo no digo que esté mal, pero hay otras habilidades que necesitan forzosamente ser más humanas. Me refiero a la capacitación de las personas, y no nada más en el conocimiento de datos. Y sabes que casi siempre los estudiantes que son muy listos, también son muy introvertidos, y no les gusta ponerse allá afuera. Y ahora con la pandemia, peor, porque entonces los estudiantes están en su casita, están por Zoom, pero pues la verdad es que las herramientas de la vida son otras. Tú tienes que ser un buen estudiante, pero también tienes que formar tu mente para que entonces puedas ser creador de tu futuro. Crear el futuro es una responsabilidad que no se delega, solo es tuya. Entonces, construir valor, porque generar valor nada más aquí en la cabeza y luego no lo puedes poner en práctica, no, no, eso no se vale. Y otra vez, solo los que son creativos, solo los que pueden solucionarle un problema al cliente, son los que van a triunfar. Esos son los generadores de riqueza. Por eso mismo, hay que pensar en una educación distinta que ataque esta parte de cómo cambiamos la mentalidad. Pensamiento crítico, trabajo en equipo, para crear su realidad, para crear su futuro, y no estar extendiendo la mano para que alguien te lo solucione. Pero es eso, se tiene que enseñar. Hay mucha confusión, porque ¿qué es lo que nos molesta? Hay que formularnos la pregunta. ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Nos molesta la desigualdad o nos molesta la pobreza? Y yo te digo que la desigualdad existe desde que nacemos. Yo tengo las piernas marcotas, nunca voy a ser un atleta olímpico, tampoco soy particularmente diestra para la música. Tú a lo mejor eres buenísimo para la tecnología, las matemáticas se te dan. La desigualdad existe, va a existir siempre, pero lo que la acera verdaderamente es la pobreza. Y no es lo mismo. Y hemos hablado mucho acerca de, es que la desigualdad, pero no nos podemos hacer iguales. Ya lo intentaron los rusos, ya lo intentaron los cubanos. Cuando estás combatiendo la desigualdad, la desigualdad va a existir, yo tengo tres hijos, todos son diferentes. Entonces, yo creo que tendremos que cambiar nuestro lenguaje. La desigualdad no es lo relevante, lo que la acera es la pobreza. Y la pobreza solamente se remedia con riqueza. La pobreza no se remedia con igualdad, porque entonces vamos a ser igualmente pobres todos. Pero es algo que tenemos que construir juntos. Si nosotros no podemos admirar el éxito ajeno, pues es que estamos en una sociedad fallida. Porque al final del día, esos ejemplos son los motores que te llevan a decir, oye, yo sí puedo, si él pudo, yo también puedo. Oye, si él se le ocurrió esto, tal vez a mí se me ocurre acá. Entonces, creo que tendemos a minimizarlo. Pero realmente, esos íconos de personas son los que nos despiertan la curiosidad. Son los que nos hacen pensar por ese segundo mágico que sí puedes y te avientas. No hay nada como tener figuras que nos inspiran, historias que nos mueven, a ser lo nuestro o a sumarnos a la de ellos. Por eso, yo siempre pienso, hay que pararse en hombros de gigantes, porque los gigantes son los que te permiten ver más lejos. Si tú siempre quieres estar en las mesas de debate en donde todos saben más que tú, sé que eso te hace sentir bastante burro, pero esa es la mesa en donde más vas a aprender. Ahí es donde hay que ponerte. En donde todos saben más que tú. Entonces, ¿cuántos momentos al día buscas de esos? O a la semana. Tiene que ver también con la disciplina, ¿no? O sea, ¿qué tan disciplinado eres para ponerte a leer cosas nuevas? ¿Cuántas horas a la semana le dedicas? ¿Qué tan disciplinado eres para abrir tu conocimiento y entonces estar alerta para buscar? Por eso, la disciplina de tu sistema, ¿cuánto le dedico a tener ideas nuevas? ¿Cuánto tiempo le dedico a hablar con gente? ¿Cuánto tiempo le dedico a construirme a mí? ¿Cuánto le dedico a mi paz mental? Y eso se refiere a no estar llenándote de información. También necesitamos momentos para pensar. La gente que trabaja todo el día no tiene momentos para pensar. Entonces, tú también tienes que generarte aire para reflexionar y decir, ok. Porque luego estamos en el mundo en donde se aprecia mucho, ¿no? Esto de trabajo todo el día, no sabes, me levanto 6 de la mañana, acabo 11 de la noche. ¿Cuándo piensas? ¿Cuándo reflexionas? ¿En qué momento te detienes para ver el estado de resultados? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de dónde sacamos nuestra información, qué hacemos con ella y siempre tener múltiples puntos que la generan. Porque cuando viene de un solo lado, de entrada estás viciado. Y por supuesto, la fuente, ¿no? No puede ser Facebook. Entonces, es cuestión de saber dónde buscar para saber cómo estás todo el tiempo retándote y cómo todo el tiempo estás aprendiendo. Y entonces, eso justamente es lo que te permite creatividad, es lo que te permite innovación. Y luego, ya nada más hay que tener la voluntad de decir, va, lo voy a hacer. Porque tú eres el constructor de tu propio destino. Está en tus manos, no está ahí afuera. O sea, tú. Entonces, ¿cuál es el plan y cuál es la ruta? Pues bueno, a lo mejor va a ser nada más durante un año. ¿Durante un año qué vas a hacer para moverte de punto A a punto B? Y eso es creo que lo que nos hace falta. Pero cambiando la mente. Por eso, hay que cambiar acá arriba para que haya movilidad social. Si no, no va a haber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!